En esta vida, ¿estamos creciendo o estamos cayendo? Es muy triste, pero pareciera que en estos tiempos la ilusión por crecer ha desaparecido totalmente de nuestras vidas. Estamos a la defensiva, escondidos en nuestra zona de confort, la cual cada día se hace más pequeña, consumiendo el poco oxígeno que nos queda para respirar. Es como si fuéramos una planta esperando que acabe el invierno, pidiendo a gritos que llegue la primavera, la cual no llegará a menos que busquemos un nuevo rayo de sol que recargue completamente nuestro ser. Es hora de dejar la espera que pase el invierno y comencemos a buscar nuestra primavera, tal y como lo hace la hiedra para abrirse paso en las pesadas dosas de cemento para encontrar su propia luz. Es hora de reinventarnos, es hora de salir de nuestra cueva por más miedo lo dolor que sintamos. Acuérdate que lo que más duele es lo que más nos hace crecer. Es hora de salir de la zona de confort y replantear el camino en nuestras áreas personales y en nuestras áreas profesionales. Fijemos un nuevo objetivo, un nuevo sueño. Carguémoslo, carguémoslo de energía junto con un propósito lo suficientemente fuerte para que al igual que la hiedra, tengamos esa fuerza necesaria para atravesar cualquier dosa que se ponga en nuestro camino. No te voy a mentir, reinventarte no es fácil, se necesita ser tolerante a la frustración. Hay que estar dispuesto a caer y levantarse. Hay que ser paciente, constante y trabajador. Pero sobre todo, hay que tener mucha fe en que todo lo que estamos planeando, lo vamos a lograr. Tarde o temprano, la reinvención llegará a nuestras vidas. Ya sea porque la planeamos o porque la misma vida nos obliga a reinventarnos. Y créeme que de estas dos opciones, la segunda es la que más duele.